Lo vacionaron en la presentación del equipo, de los fichajes. La expectativa es total. El mercado de la Roma revolucionó Italia y uno de esos nombres tan importantes es, por supuesto, Paulo Dybala. El argentino llegó básicamente para revolucionar el conjunto de Mourinho. El pedido era empezar a construir un equipo de lo más competitivo. Uno de los objetivos de la nueva dirigencia, que hace ya un par de mercados, viene invirtiendo bastante fuerte en el equipo, es asentar a este conjunto como un club internacional. Dejar de ser tan italianos para apuntar al mercado internacional. ¿Cómo se hace esto? Con éxitos deportivos. Por eso, mezclar bajo la conducción de Mourinho, un técnico con múltiples éxitos a nivel internacional, la llegada de Dybala, de Wijnaldum, de Belotti, de Matic, y aparte, la inclusión, claro, en un once titular de nombres tan importantes como, por ejemplo, Zaniolo, Tamey Abraham, Spinazzola, Pellegrini, y por supuesto, claro, este fichaje estrella del Calamos, Paulo Dybala, la intención es armar un conjunto de lo más competitivo. El Showtime no descansa y con la app de Volavip podrás estar al día con todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Son solamente tres pasos. Uno, descarga Volavip. Dos, elegí los clubes y competencias que querés seguir. Tres, activá las notificaciones. El resto, los ocupamos nosotros. Nos sorprende, claro, el trascendido de la supuesta charla entre Paulo Dybala y Mourinho en la previa de su llegada, en donde el técnico le explicaba que era una ciudad de lo más pasional, que era un club en el que se iba a sentir muy querido, en donde la gente se iba a identificar con su persona, y que además de todo esto le iban a demostrar cariño, algo que esa confianza en sus condiciones le faltó en los últimos tiempos. Dybala pasó por algunas lesiones, pasó por COVID, pasó por diferentes situaciones que no le permitieron desplegar todo su fútbol, pero cuando estuvo presente logró ser MVP de la Serie A, campeón, goleador, está entre los 9-10 máximos goleadores de la historia de Juventus, y así todo nunca se ganó del todo el crédito popular. Ahora en Roma, si algo tienes popularidad, lo vimos así en el recibimiento histórico, en donde se acercaron más de 10.000 personas a disfrutar de su presencia. Lo vacionaron en la presentación del equipo, de los fichajes, antes del partido contra el Shakhtar, que además terminó en goleada, con varias intervenciones muy positivas de Paulo Dybala. La expectativa es total, y uno de los que habló acerca de esto es por supuesto Scaloni, el técnico de la selección argentina, que se pronunció acerca de la llegada de Paulo a Roma, y en donde dijo una frase muy interesante acerca de los minutos que tiene Paulo, porque claro, el periodista le pregunta si la llegada de Dybala y un buen rendimiento en Roma lo podría potenciar para llegar al Mundial. A lo que Scaloni dijo, con que tenga minutos estará bien, Paulo necesita minutos, necesita rodaje. Lo cual habla también de la estima que le tiene el técnico de la selección argentina, que lo tiene muy en cuenta, desde siempre en su momento, recordemos lo que le dolió cortarlo en diferentes listas, por los motivos físicos que todos conocemos. En cambio, cuando estuvo en condiciones físicas, Paulo Dybala estuvo presente y rindió bien. Cuando tuvo minutos, mostró esas condiciones tan, pero tan interesantes que puede dar. El ser el dueño de lo creativo del equipo, al menos acompañando a Zaniolo, a las figuras que hemos hablado recién, y por supuesto al armado táctico de Mourinho, ilusiona a Paulo y a Scaloni, por supuesto, para el próximo Mundial de Qatar. ¿Qué mejor que mirar al banco y tener la posibilidad de incluir a Paulo durante la Copa del Mundo? ¿Estará o no estará en la lista de 26? Por supuesto, te leemos a vos en comentarios, como para decirnos todo lo que opinás acerca de este fichaje de Dybala por la Roma. ¿Presenciaremos un batacazo en la Liga Italiana? ¿Cómo crees que esto puede beneficiar a Paulo en la próxima temporada? Todo eso y más, por supuesto, te leemos en comentarios, y estaremos atentos para hacer nuevos análisis acá en Voladip.